Hoy vamos a jugar al juego de las 20 preguntas. Fantástico. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hoy yo y Adrián vamos a jugar a un juego, ¿no?, en el que podemos hacer 20 preguntas. Claro. Y yo voy a pensarme, voy a pensar una persona, una persona o un personaje. Puede ser, no sé, Batman, por ejemplo. Batman. Puede estar vivo, puede estar muerto. Sí, puede estar muerto. Puede ser real. Puede ser del pasado. O no. Puede ser, sí, real. O, como Batman, imaginario, que no es real. No es real como Papá Noel, por ejemplo. Y si yo lo entiendo, exacto. Si yo lo entiendo, si yo adivino, si yo sé qué personaje tú has pensado con menos de 20 preguntas, entonces yo gano. Tú ganas. Adrián puede hacer preguntas y yo contesto con sí, sí o no. Claro. Solamente con sí o no. Vale. Vale. Primero, primero yo voy a pensar una persona o un personaje y después, Adrián. Vale. Vale. Muy bien. Pues venga, pregunta. Vale, fantástico. Pablo. Sí. ¿Es un personaje real? Es un personaje, es una persona real. Sí. Exacto. Es una persona real. Real. Como tú y como yo. Sí. No es ficticio. No es de ficción. No es como Harry Potter. No es Harry Potter, no es como Batman, ¿no? Es real. Es un personaje real. Sí. Uno. ¿Es un personaje que está vivo? ¿Él está vivo o está muerto? Esta persona está muerta. Ajá. Sí. Vale, muy bien. Esta persona está muerta. Sí. Entonces, a ver, Pablo ha dicho él, por lo tanto, yo sé que seguramente es un hombre, pero lo voy a preguntar igualmente. ¿Es un hombre o una mujer? Esta persona es un hombre o una mujer. Era un hombre. Es un hombre. Claro, era un hombre. Es un hombre. Sí, sí. Muy bien. Tenemos un hombre que ya no está vivo, que está muerto. Un hombre muerto. Entonces, ¿este hombre vivió en el siglo XX? Siglo XX. En el siglo XX. Sí. 1900, bla, bla, bla. Exacto. Los años, bueno, 1900, lo que sea. Sí, siglo XX. Sí. Vale, perfecto. Un personaje del siglo XX. Es un personaje occidental. Un hombre de Occidente. Occidente. ¿Dónde está Occidente? Occidente normalmente es un poco complicado. Normalmente es a Europa. Sí. Pero sin esta parte de Rusia. A las Américas. Sí. Y es... Sí, también América del Sur. Sí, América del Sur. Para mí también es Occidente. Occidente. Sí, Occidente. Vale. Pues sí. Es una persona de Occidente. Vale, perfecto. Es europeo. Es una persona de Europa. Sí. De Europa. Fantástico. ¿Español? Espera, eh. Espera. Espero. Vale. Este... Este hombre no es español. Vale. No es de España. Muy bien. Este hombre no era español. No. Entonces, ¿este hombre era un personaje del mundo de las artes? De la danza, de la música. Danza, de la música. De, no sé, un artista, un escritor. Escritor, exacto. Escritor o pintor. No. No. No es del mundo de las artes. Muy bien. Era un personaje del mundo de la política. Espera, artes. Sí, artes y... Era político. Era político. Político como Donald Trump. Es político. No. No. Es un personaje del mundo de la política. Este personaje escribió algún libro conocido. ¿Algún libro? ¿Algún libro famoso? ¿Algún libro famoso? No, no sé. No lo sabes. Espera. Ningún... Ningún libro muy conocido. Vale, ningún libro muy conocido. Vale, era... Ah, otra pregunta. Ah, sí. Nueve. Este personaje... Nueve. Era un personaje de Europa Occidental. De Europa Occidental. Te enseña Europa Occidental. Es decir, España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania... Europa, ¿no? No, tiene que ser Europa Occidental. De Europa Occidental. Bueno, Occidental. Sí. Sí, es de Europa Occidental. Un personaje... ¿Era francés? ¿Era francés? Sí. Sí, sí. Era francés. Vale, perfecto. Un nombre francés que vivió el año pasado. ¿Era un científico? Era científico. ¿Científico? Sí, en parte. Más o menos. En parte. En parte era científico. No sé nada y no escribió ningún nombre importante. Era científico. Este hombre salió en alguna película. En alguna película. En alguna película, ¿no? Sí, sí. Salió en alguna película. Este hombre llevaba un gorro. Llevaba un gorro. Sí. Llevaba un gorro. Creo que sé quién es. ¿Sabéis ya quién es? ¿Quién? Era un hombre... ¿Vosotros lo sabéis? Que iba mucho... Le gustaba mucho el mar. El mar. Ah, ¿no? Le gustaba... Espera, espera. El mar. El mar. El mar. Le gustaba. ¿Le gustaba el mar? Sí. Sí, sí. Era Jacques Cousteau. Le gustaba el mar. Y era Jacques Cousteau. Sí. Claro que sí. Sí, era Jacques Cousteau. Muy bien. ¿Conocéis a Jacques Cousteau? ¿No? Era... ¿Qué era? ¿Oceanobrazo? Oceanobrazo, supongo, sí. ¿Diólogo marín? Grababa. Grababa. En el mar. Grababa los peces. Muy bien, muy bien. Sí. Quince. Quince preguntas. Se parece muchísimo a lo que yo quería. Ah, sí. Yo tenía Neil Armstrong. Ah, Neil Armstrong. Yo también con medio científico, pero no medio explorador. Ah, vale, vale. Pues piensa, piensa. Tendré que pensar en otro. Sí. Vale. Y ahora, Adrià, se ha pensado un personaje. Sí. Y yo voy a preguntar. Dispara. Yo voy a preguntar. Tú puedes contar las preguntas. ¿Es un personaje de ficción, como Batman, o es real como tú y como yo? Es un personaje de ficción. ¿De ficción? De ficción. Como Batman. Como Batman. No es real. No es real. Pues sí, es un personaje de ficción. Vale. ¿Este personaje es humano? ¿Es una persona? No. No es una persona. No es una persona. No es humano. No es una persona. Puede ser un animal, como un perro. O puede ser un robot. Un monstruo. Un monstruo. O un extraterrestre. También. Sí, como Ete. Exacto. Mi casa. Sí. Sí, exacto. Vale. ¿Este personaje es macho? Este personaje es macho, exacto. Sí. Este personaje es macho. No es, no es hembra. No, es macho. Vale. ¿Es un animal? Es un animal. Sí, es un animal. Vale. Es un animal, sí. Es un animal. ¿Es un animal de una película? Seguramente aparece en alguna película, pero no, no. No es un animal de una película. No es de película. No. ¿No? Originalmente, como mínimo, no. No es un personaje original de película. No. ¿Y es de televisión? No, tampoco. ¿No es de televisión? No, tampoco no. Es de un libro, original de un libro. Tampoco. No, no es de un libro. No, tampoco es de un libro. Vale. Es, mira, voy a hacer una pregunta un poco rara, un poco extraña. ¿Es de color azul? No. ¿No? ¿No es azul? ¿Qué igual pensabas? No sé, no sé, no sé. No es azul. Es un personaje de videojuegos. No, no es un personaje de videojuegos. Creo que tienes que pensar en otro tipo de preguntas. Vale. Porque es un animal de ficción, pero no es de ningún tipo de historias así. ¿Es un personaje de leyendas? Sí. 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 Sí, sí. ¿De leyendas o de cuentos? Sí, del imaginario popular. Del folclore. Del folclore. Vale. Es un personaje del folclore. Muy bien. Es... ¿Tiene pelo? Es un animal con pelo. Exacto. Con pelo. Vale. Mamífero. Sí. Sí, sí, tiene pelo, es un mamífero, a no ser que es un orritarrinco. Es un animal que vive en el bosque. En el bosque. Puede vivir en el bosque en general, pero este en concreto creo que no vive en el bosque. ¿En el bosque? Necesariamente, no. No. No vive en el bosque. No necesariamente, no. ¿No? Vale. Puede vivir en la ciudad también. Puede vivir en la ciudad, supongo, sí. En la ciudad. En cualquier sitio. Es... ¿Tiene forma? ¿Tiene forma de persona? ¿De persona? ¿Tiene forma de persona? Creo que no. Creo que tiene forma de animal. Vale. Sí, sí. Es animal. Es un animal. Seguramente, seguramente quizás puede hablar o algo, pero tiene forma de animal. Vale, vale. Es un animal de la familia de los perros, los gatos, los leones, que son felinos. Son dos familias distintas. ¿Los perros no son felinos? No son felinos. No, no son... ¿Los perros son caninos? Claro, caninos felinos. ¿Quieres volver a hacer la pregunta? Sí, sí, sí. No hay algo que englobe... ¿Puedes decir animal doméstico? Vale. Es un tipo de mascota. Una mascota como un perro o un gato. Entiendo, ¿no? Perro. A veces, este animal puede ser una mascota, pero casi nunca. Casi nunca es una mascota. Ah, o sea, sí, el animal puede ser. Puede ser una mascota, pero no es común. Normalmente no es una mascota. Vale. Creo que tú vas a ganar, ¿eh? Ostras, me haces pensar. Me haces pensar mucho. Le hago pensar. Pablo quiere ganar. Sí, ¿eh? No quiere hacer otra pregunta. Quiero hacer una y que sea la última y por lo menos empatar, ¿no? Me gusta. Empatar con Adrià. Folclore... ¿Tamaño? Sí, podría saber el qué tamaño. Pero si es... Ah... Ah... Ya lo sabes. ¿Lo tienes? Ah... ¿Es el conejo de Pascua? Se parece mucho, pero no. Ah, no. Ah, es muy parecido al conejo de Pascua. Ostras, no es el conejo... No es el conejo de Pascua, pero casi. El conejo... El conejo de Pascua no es el que sale en Semana Santa. El conejo de Pascua no es. Se esconde... Pues Adrià ha ganado. Ha ganado. Vale, algo parecido al conejo... Muy parecido al conejo de Pascua. Pero es más pequeño que el conejo. Es más pequeño. Que un conejo. Vale. Ah, ostras. ¿Lo tienes? Creo que yo he hecho un vídeo. Ah, es muy probable, porque es una cosa que en Estados Unidos no existe. Exacto. Pero en los países de habla hispana, sí. Exacto. Es... Exacto. El ratoncito Pérez. Es el ratoncito Pérez. Ostras. Exacto. Cuando un diente se te cae, te trae dinero. Exacto. Te da dinero. Exacto. No es un nada. En España no tenemos, ¿no? Un nada. Sí. Dibuja. Un nada. Un nada. ¿Cómo dibujo un nada yo? No es un nada. Un nada como campanilla. Como campanilla. Campanilla. Exacto. Si no que eso se parece a un nada. Un nada es un ratón. Tenemos un ratón nosotros. El ratoncito Pérez. Muy bien, muy bien. Pues he hecho dieciséis. Dieciséis. Sí, sí. Aquí... Adrián ha ganado. He venido a ganar. Muy bien. Muy bien. Felicidades. De nada, de nada. Gracias, gracias. Y vosotros, ¿lo sabíais? ¿Lo sabíais? Decirnos, decirnos abajo, si vosotros sabíais que era Jacques Cousteau o si sabíais que era el ratoncito Pérez. Decirlo abajo, ¿vale? Venga. Hasta otra. Adiós. Nos vemos. No. No. No era político como Donald Trump. Ah. Vale. No. Sin materia. Sin materia. No. 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 Gracias.